La Asociación Señora de Instituciones de Educación Privada en conjunto con la Federación de Padres han firmado un acuerdo interesante mediante el cual se crea una alianza con el objetivo de fortalecer vínculos entre los padres de estudiantes de colegios y las directivas de los centros educativos. El presidente de este grupo, que han llamado ahora a INEP, Belén Pou, así como el presidente de FEDO Padres, Juan Ávila, precisaron que uno de los puntos fundamentales de este acuerdo compromete a los colegios miembros de INEP al no realizar aumentos mayores al 10% de la colegiatura para el año escolar 2017-2018. Y esto ante la queja de los padres que cada año reciben el golpe inesperado de un presupuesto que se infla sin alternativas porque no ha conseguido ningún gremio que se regule la tarifa y al final de cuentas hay que asumirlo porque imagine, ¿qué usted tiene de alternativa? ¿Enviar a una escuela pública o asumir el costo de una educación privada que es ya solo oferta y demanda?